Es Reciz Puff, eat em up, eat em up, eat em up, eat em up. Wow, that mac and cheese is not buzzing, bro. Nasty, disgusting, gross. What were you up to in the 2000s? Parece que estaba en México. Trabajar. 2000s, I was being a dad, raising kids. Today, you're going to be trying snacks that were popular in the 2000s. I'm ready. Kid cuisine. No masses. ¿Esto comían? Really? Are you familiar with this? No, nunca los había visto, la verdad, la verdad, no. I am familiar with it. As a young dad, sometimes I would have to, you know, resort to microwavable foods. Te digo, el chicken nugget, pues es un chicken nugget normal de los que venden en cualquier lugar. You know, the presentation is phenomenal, you know. I can't believe that at one point in my life I fed my kids this. Nostalgia no tiene nada, esta madre es como así, como así, penitencia. Es pollo, pero más ahí, un panizado. Tastes like something. I don't taste the chicken. Sorry, kids. Esto no es pollo. No, 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 no. Lo más dio 30 veces yo pienso aquí el corn. I'm sure the corn's going to taste like a esquita, watch. Como es que salió de la lata, nada de sal, no, no nothing, but hey, hey. El corn de Perío sabe a corn. Este elote con mantequilla salía diferente. Así en agua, como que lo acaban de la mende y galata y ahora es de güey. All right, famous mac and cheese right here. Damn. That mac and cheese is not buzzing, bro. Whoa. Si ustedes les daban esto, pobrecitos. No, no, no. Se los daban en la cárcel o en su casa. No está tan cremosito. Es que eso sí no más agua, como agua. Vamos a probar el brownie. Y el postre, pues, parece frijoles negros. With some funfetti on it too, man. You know who would like this? The situation. Jersey Shore, he likes the funfetti. I'm a cool dad, I watch MTV, bro. Chocolatey, it's chewy, it's chewy. Really chewy. No está malo, panecito. Sabe dulcecito. Es lo que le llama la atención, es lo que te lo da bien dulcecito. Nasty, disgusting, gross. Would I have had this when I was growing up? If my parents would have brought it, I probably would have had it. Why? Because it would have been different than the beans and rice that we ate every day. Why did you guys have it and feel that it was nostalgic and you guys were cool with it? Because you guys were tired of the beans and rice just like I was. I mean, si no dieron nada que comer, ¿verdad? Pero no, si es más como para los niños. No sé si realmente le hayan preguntado alguna vez a los niños si les gustaba esta o desean los niños, no hay más que comer. Ok. I know for a fact that this was also in the fridge, whether it was at my parents' house for the grandkids, or even in my fridge for my kids. Pobres niños, ¿no? Nice colors, right? Lo que el viento se llevó. Mira, la presentación está bonita para los niños, llamativa. Vamos a probarlo. It doesn't taste bad, man. No está malo. Sí, tiene su sabor a berry. Es yogur, está dulcecito. This may have been a 2000 Trix thing, but we had that when I was growing up. Come on, I'm not that old. Sí me lo comería, te voy a decir. Está bueno. It has that fruity flavor, ¿verdad? But it doesn't give you that Trix cereal flavor. Ya llama la atención porque no está muy dulce. Antes me acuerdo que estaban dulcesisimos. No está tan dulcecito. Tiene su buen sabor. Yo pienso en tener diferentes sabores. Sabe más a yogurts, menos dulce, menos sweet, más natural, pero con colores claros. Is this a yogurt that she would eat as an adult? No, no. I get plain Jane Greek yogurt, and I'll throw honey on there. So that's what I do. Para mí no. Para mis hijos, si lo piden, ni tos, ¿me entiendes? Pero para mí no. Es yogurts, está bueno, está dulcecito. Como te digo, los niños, lo que es dulce va para adentro. Parecen los marbles estos, así como de canicas. I don't know, almost looks like peanut butter and chocolate to me. Are you a fan of Reese's Peanut Butter Cups? Oh, yeah. No me gusta, no me llama la atención. Y viene así en ruedita y que lo muerdes y trae el chocolate y el peanut butter adentro. Have you ever tried Reese's Pub cereal? I have. I think I'd probably eat more than my kids. Huele mucho a cacao. El peanut butter es más ticre y es más peanut butter. Está como chobolita bañada con chocolate. Pero sí le da, en sí, sí le da su sabor. Almost like after you eat the Reese's Peanut Butter Cup, maybe after it's gone down and you can still have that little taste, it gives that little hint of Reese's Peanut Butter Cup. Tienes un sabor, así como dices tú, a trigo con, porque ahí está el trigo con chocolate y con su peanut. Tienes con su sabor así, a cacahuate. Sí, pues en aquellos entonces los azucaritas, choco crispies, smacks, algo así. Sí, las azucaritas es lo que comprábamos ahí en México. Antes tenían los juguetes, rápido llegábamos a la casa y meter la mano, no, 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 metan la mano y no abran la otra y sacábamos los juguetes para jugar. No, más que otro. Mira, cuando era el chamaco y comprar una caja de confray del gallito. No está mal, no está tan mal este cereal. Kool-Aid verse. All right. I do know the original Kool-Aid, when it came in just the container, you make your own Kool-Aid, right? So, yes, I'm very familiar with Kool-Aid. Mira, el color es llamativo. Right, look at that, el avioncito, güey. Mira, ay, ay, ay. A ver, vamos a ver. Mira, como yo lo recuerdo, está bien. Además, se vuelve uno medio a**, ¿no? Ay, chupi, chupi. It's good, it's not too sweet. It's got the nice little berry flavor to it. Not bad. También son revividas como refrescantes para cuando estás niño que andas en correteando y eso. Están especial para los niños. Why do you think these snacks hold nostalgia for millennia? I would say that it brings you guys back to your childhood, you know, to what you grew up watching Saturday morning cartoons or whatever it was, right? Or going on a field trip, and I think it just throws back memories. Está bien, a ver, vida también. Y viene con su juguete. Incluido. Smucker's Uncrustables. I've definitely seen them, definitely have had them. I do like them a lot. I mean, es lo que lo hacen ser así como, ya digan, Uncrustable, para que no tenga crust. Do you care if a sandwich has crust? I don't. Would I eat the crust? Hell yeah. But my youngest, he couldn't have the crust, so we would have to cut it off for him. No, 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 para nada. Me vale, o sea, o sea, cuando tú tienes hambre, ¿tú crees que le andas buscando el lado al taco? No, está fue, se le agarra esa a**ita con el agarres, izquierda, derecha, como sea, pero entra porque entra, vale, tío. ¿Qué se ponen los chameleos con esto? Y el Kool-Aid, no los paras en tres horas. This is good s**t, man. Muy basudo. Para que veas, o sea, no porque no lo compre, quiere decir que no sepa, o sea. Para mí, tiene mucho Pinabario. It's perfect, man. You know, both sides of the bread have peanut butter, and then you have the jelly right in the middle, so getting a full good taste of this Smucker's peanut butter and grape jelly sandwich. Para mí, no. ¿Tú te comías esto de niño? I just wish it was crunchy. Y lo metes a un toaster, pienso que sepa mejor. O sea, así no me lo como. Oh, man, this on a toaster? On an air fryer, dude. Do you have an extra one? Pues a la persona que le gusta, a alguien que le gusta y que diga, no, pues es un snap a stripper. No, sinceramente a mí se me hizo muy, mucho cacahuate. El paladar muy, too much. This is a quick snack. They get, you know, they get their sugar and they get the, you know, the peanut butter. It's got some protein in it. Juicy Drop Pop. Juicy Drop Pop is definitely new to me. Yes, it is. No, no se deja. What happened? You put a lock on it? It's like a little indented thing. So what, you le echas allí? It's kind of sour, huh? Agri, julio, agri, dulce. It's, it's, it's muy sour. A mí me gustan los sour, pero no soy pa' esta clase de candies, yo. The Lonnie Pop has a nice little flavor. That sour, it, it kind of kicks a little bit. It's not bad. Y, ya, está, está divertido para un niño. Mmm, para mí, mi persona está, está muy, muy agria. A mí, pa' los chamacos está bien. Too messy for me. This will be all over my kids' hair. Está, está divertido pa' los chamacos, ¿me entienden? Les gusta que se les la lengua, se les la rumata pa' dentro, no sé. Que se les haga agua a la boca. It's something to eat and play with. Tres o cuatro sabores, el dulce. Y con esto, que es lo que le da un poco la gridez. De chamacos, es la novedad comer estos dulces así. Dos, tres probaditas, pero no, yo no me acabaría algo así. Once you lick that Lottie Pop and you can get to the flavor, that taste with this is pretty darn good. O sea, para Dios, porque una criatura está, está fan, está perfecto. The things you guys find, man. Oreo O's. Did you ever wish that Oreos also came in a cereal form? No, no, I like to dip my Oreo cookie in milk and just let it soak up. Es quitarle la galleta, conocíamos a los niños, que quitábamos lo de adentro y después nos comíamos la galleta. Pero para ahora que está uno adulto y ya no tiene casi dientes, pues ya no le puede hacer lo mismo. O sea, que ahora agarra la galleta uno, la mete la leche y se la come. Pues las galletas Oreo siempre las he probado así, pero nunca pensé que hubieran cereal. Sí, dije a lo mejor, pero esto ya no da para mí. No sabe ni a galleta, ¿verdad? Porque la galleta es más sólida. Esto es un poco más floppy. Pues no, nunca la voy a dar a una galleta. Para mí no le da el saborcito, más como que le da el saborcito de chocolate. Pero ya cuando pruebas el Oreo y que le pruebes lo cremoso de adentro de la galleta, ese es el que tiene el saborcito, el Oreo. Recomendar, recomendar, no puedo. Si quieres Oreo, tienes Oreo. No es eso. La verdad, pobrecito de ustedes, los de los 2000, ¿me entiendes?